Te cuento que hoy tenemos la visita de una empresa constructora de Cañada de Gómez que es la encargada de cambiar todas las chapas del salón que ustedes pueden ver acá en el techo de nuestro jardín que bueno, por un tiempo prolongado que ya estuvieron las chapas, ya con el tiempo se fueron deteriorando y gracias a un aporte importante que recibimos de Nación, que todo esto fue gestionado por la directora anterior recientemente jubilada, la señora Zulma Ciani gestionó todo este proyecto para que se pueda llevar a cabo así que por eso, bueno, hoy tenemos toda esta movilización acá dentro de nuestro jardín ¿Hacía falta esta renovación de las chapas? Sí, sin dudas porque ya teníamos filtraciones de agua los días de lluvia, así que bueno, era algo inmediato por hacer Alejandra, recién nos contabas que la gestión la inició en su momento Zulma, bueno, por suerte se está concretando ahora, ¿no? Así es, la señora Zulma tramitó todas las gestiones con la región quinta, con lo que es la aprobación también de este proyecto y evaluaron y bueno, gracias a toda la aprobación y de la intervención de la gente requerida para este proyecto se está concretando y hoy lo podemos ver Laura, recién nos contabas un poquito también, estas chapas que están sacando ahora, están desde el año 93 aproximadamente El año 1993, o sea que ya han cumplido prácticamente su vida útil porque los granizos y bueno, a veces pisadas de gente que ha venido a trabajar y demás, han producido roturas que bueno, producen esas filtraciones y la verdad que cuando llueve mucho se llena de agua, se hacen muchos charcos y bueno, y también se deterioran las paredes Lo que más ha deteriorado las chapas fueron los granizos, ¿no? De todo este tiempo, más el uso, no el uso, sino el desgaste cotidiano Seguro, seguro, el granizo y bueno, y la vida útil ya de la chapa de fibra de vidrio que es esa chapa que ya, bueno, perdió su vida útil y bueno, por eso hay que cambiarla Así que bueno, por eso también se está haciendo la suspensión de actividades Hoy los chicos tienen clases No, no tienen clases porque la verdad que hay, bueno, grúas, hay mucho peligro, así que bueno Pero van a tener la seguridad de un techo sano después ¿Esta gente de Cañada de Homes termina hoy con el trabajo? No, 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 hoy empieza, van a estar todo el fin de semana y bueno, ojalá para el lunes o martes terminen todo Laura, entonces, como decías vos, ¿no? Los chicos ahora ya por suerte no van a tener más esos problemas de filtraciones Que se yo, que llovía adentro Sí, seguro, seguro No, no, gracias a Dios, este, bueno, gracias a este Fanny también que es el fondo de atención a las necesidades inmediatas Bueno, podemos lograr cumplir con este proyecto Nos encontramos hoy también en la visita al jardín que para nosotros es nuevo con un espacio más grande del patio, Alejandra Así es, también con la gestión anterior, estando la señora Zulmasiani, se pidió a la municipalidad si nos podía ceder una fracción de terreno Y bueno, este, se concretó también este proyecto y hace cosa más o menos de un mes Un mes Ya tenemos un nuevo espacio ¿Hacia falta, Alejandra? Sí, sin dudas, porque bueno, como institución queremos brindarle lo mejor a los niños Y estamos también culminando con un proyecto de restauración del parque, de reorganización de los espacios Para brindarles a los chicos todas las posibilidades de juegos y aprendizajes posibles dentro de la institución Gracias, Cita, muy amable No, por favor, gracias a ustedes Y bueno, gracias, queremos agradecer, con lo que dice Ale Queremos agradecer a toda la comunidad educativa Porque este proyecto del que habla Ale Un poco involucra a toda la comunidad educativa A los padres, a otras escuelas, a otras instituciones A toda la comunidad Porque es un espacio que se llama el espacio como constructor de sueño Entonces, tiene que ver mucho con los distintos espacios que se van a formar acá en el patio A partir, bueno, de este terreno que nos donaron y de esta ampliación Y bueno, así que estamos con muchas remodelaciones Todo para bien